El presidente municipal de San Pedro Tlaquepaque, Alfredo Barba Mariscal, pasó la estafeta como representante de la Junta de Coordinación Metropolitana de Guadalajara al alcalde de Tlajomolco de Zúñiga, Ismael del Toro Castro, quien asumirá el cargo por seis meses, y dijo que ya se trabaja en la visión estratégica para la ciudad. La primera parte de los trabajos lo estuvo en frente, señor Alfredo Barba Mariscal, hicimos un avance muy significativo en materia normativa y administrativa para la creación jurídica y el nacimiento de las instancias, generamos los temas de la agenda metropolitana, y ayer en la sesión del Consejo Metropolitano, del Consejo General Metropolitana, ya generamos también los lineamientos para consolidar en estos seis meses lo que será el plan de desarrollo metropolitano. El alcalde habló sobre los temas que ya se contemplan en este plan de desarrollo. Contempla 11 ejes temáticos que van desde calidad del aire, agua, movilidad metropolitana, desarrollo social, económico, espacios públicos, seguridad humana, áreas verdes, energía renovable, manejo integral de residuos, ordenamiento territorial. Esa va a ser nuestra agenda estos seis meses, consolidar este instrumento de planeación metropolitana que nos permite tener una visión de largo plazo hasta el 2030, y además en una forma integral, pensando la ciudad como el todo de los ocho municipios metropolitanos. Destacó los logros conseguidos por el anterior presidente y el apoyo de los alcaldes. Además, señaló que la perspectiva del Instituto Metropolitano de Planeación, uno de los órganos que conforma la Junta de Coordinación, es atacar las necesidades y dar soluciones a la ciudadanía, en conjunto con los municipios. No solo que las autoridades municipales atiendan y escuchen las directrices técnicas, sino que sigamos dando pasos incluso legislativos para pensar en una administración integral de los servicios públicos metropolitanos. Hacer todas las gestiones necesarias para que el programa de desarrollo 2015-2030 sea aprobado en enero próximo, por los ocho municipios de la zona metropolitana, es la tarea principal durante su gestión, subrayó el primer edil de Tlajomulco. Señal informativa.